Hola, ¿qué tal amigos de la ley ciento uno punto uno FM? Espero que se encuentren todos muy bien, los saluda con muchísimo gusto su amiga Alma Ábalos, y en esta ocasión tenemos al bombero de la ciudad de Grimsboro, Mauricio Núñez Castillo, a que nos hable de cómo podríamos prevenir un susto o una tragedia en nuestros hogares. Bienvenido, Mauricio, y gracias por aceptar la invitación. Sí, muchas gracias a ti Alma. Sí, gracias por por compartir con nosotros estos consejos y recomendaciones que podrían salvarnos la vida. A falta de calefacción eléctrica, muchas veces se va la luz, Mauricio, muchas veces, no sé, no tenemos calefacción eléctrica en esos momentos cuando hay tanto frío en esta temporada. ¿Qué podríamos usar para calentar la casa? ¿Cuál sería una manera segura que tú nos puedes proponer? Pues de cualquier calentador que se use adentro de la casa tiene que ser también como las luces para uso interior nada más. Tiene que tener un área libre alrededor del calentador de por lo menos de tres pies, que no haya nada cerca del calentador, y debe tener un sensor que hace que se apague al calentador por si alguien lo lleva, lo llegara a tumbar, o si se cae, para que no provoque un accidente. Es lo que debe tener. Sí, es muy importante. Y en cuanto a la cocina, Mauricio, ¿qué precauciones deberíamos de tener para evitar accidentes en esta época del año? En la cocina, en la cual se cocina tanto y en grandes cantidades. Pues cuando estén cocinando siempre hay que tener un extinguidor de fuego a mano o saber dónde está uno. Si llega a haber un incendio que tenga grasa o aceite, no le echen agua porque eso solo va a empeorar la situación. Si hay un fuego en el horno, apague en el horno y manténgalo cerrado. Si un sartén tiene fuego, apaguen la estufa y también pueden tapar, usar la tapa del sartén para ahogar el fuego porque la falta de oxígeno va a hacer que se apague, pero nunca le echen agua a un fuego de cocina. Y fíjate que eso pudiera ser algo que se nos viene a la mente. Es más, yo he pensado, ay, la regadera del, de la llave, que a veces tenemos una regaderita. Ay, pues esta, fíjate bien, pero bueno, este, gracias por, gracias por decirlo. No sé si hay fuego o no se usa agua, pero sí. Fíjate, es bien importante tener un extinguidor a la mano. Sí. Y saberlo usar, porque a veces lo tenemos, pero no lo sabemos usar. Oh, sí, y saberlo usar, saber dónde está, saberlo usar y como quiera, aunque controlen el fuego, si llegara a pasar un accidente, como quiera, pueden llamar al 911 para estar seguros. Así es. ¿Qué precauciones debemos de tener con el uso de la, de la pirotecnia, de los puentes? Ya ves que, pues, a todos les gusta, a muchos chicos les gusta tronar puentes y las luces. Y bueno, este, ¿qué pudiéramos, cómo pudiéramos usarlos de manera segura o totalmente ustedes no están de acuerdo con el uso de, de la pirotecnia? Cuéntame. Bueno, pues, nosotros no vamos a decir qué pueden, lo que no pueden hacer, pero si fueran a usar cohetes y todo eso, que si lo usan niños que siempre estén con un adulto, mantenerlo alejado de cualquier cosa que se pueda quemar, incluyendo tu casa, la casa de tu vecino, o sea, estar en un área abierta y libre antes de tronar cohetes, porque si son muy peligrosos y hay que tener mucho cuidado. Así es, muy bien. Siempre con supervisión de un adulto. Sí. ¿Podrías mencionar, por favor, algunas precauciones que deberíamos de tener antes de salir de vacaciones en nuestros hogares? ¿Podrían desconectar lo eléctrico? Por eso, si tienen, si tienen aparatos de gas, no es necesario apagar el gas, porque también cuando regresen y quieran volverlo a prender, si no saben hacerlo correcta, correctamente, se puede batallar mucho y es mucho problema y ese no es un servicio que ofrece el departamento de bomberos. Entonces, solo desconectando las, las luces y tener detector de fuego, o de humo, perdón, en la casa, siempre es buena idea. Por otro lado, Mauricio, si tenemos mascotas en casa, ¿cómo podríamos protegerlos? Para las mascotas, cuando puedes ir a tu tienda de mascotas y comprar un líquido que es para echarle a los cables eléctricos para evitar que los mastiquen. No sé yo muy bien que también sirva, pero para eso es. Y también, ahí puede comprar letreros, chicos, que ponen afuera de su casa, que le dice a los bomberos cuántas mascotas tiene en su casa si fuera a pasar algo, una emergencia, para saber cuántos mascotas hay. Muy bien. A veces nos acordamos de todo, pero no de las mascotas. Y vaya que algunos perritos, yo he sabido que les gusta masticar cables. No sé por qué. Pues sí, hay que protegerlos y pensar en ellos también. Claro. ¿Qué otras recomendaciones nos podrías dar? Hay que poner mucha atención, tener mucho cuidado. Siempre habla con tu familia y tener un plan de emergencia, si algo fuera a pasar. que alguien siempre sepa cuántos están en la casa. Si llegar a pasar algo y se tienen que salir de la casa, sepan dónde están las salidas. Todos. Que todos sepan dónde están las salidas y que las salidas no estén bloqueadas por nada, estén libres. Y siempre tener un lugar afuera donde todos se pueden juntar para saber que todos están seguros y fuera de la casa. Así es. Eso es sumamente importante, ¿verdad? Por último, Mauricio, ¿qué te motivó a ser bombero? Cuéntanos. ¿Y qué le dices a aquellas personas que están interesadas en esta valiente profesión? A mí lo que me interesó fue poder ayudar a la gente cuando más lo necesita. Es algo que siempre me ha interesado. Y a la gente que le gustaría hacer esto un día, puedes aplicar para ese trabajo por el sitio web de la ciudad de Greensboro. O si alguien está más joven y todavía no puede trabajar, hay muchos programas que ofrece el departamento para niños que se llama Explorador de Fuego, que se pueden inscribir y vienen aquí y aprenden y se suben al camión y todo eso. Y ojalá sí haya unos cuantos niños que estén interesados en esta profesión. Muy bien. Muchísimas gracias, Mauricio, por todos tus consejos, por tus recomendaciones. Agradecemos tu servicio, tu valentía y todo lo que haces, pues, tanto tú como todo el departamento de bomberos de Greensboro. Gracias, gracias por todas tus recomendaciones. Yo sé que son de gran ayuda para nosotros para pasar estas fiestas, pues, sin percance, sin ningún problema, felices, en armonía juntos, pero bueno, también con planear la comida, los regalos, etcétera, pues, también hay que planear estar seguros, ¿verdad? Y como bien decías tú, saber cuántas personas hay en nuestro hogar en al momento de de la fiesta, a veces no sabemos ni cuántos somos, y pues, bueno, es importante tener precauciones, las salidas, que estén despejadas, y bueno, todas estas recomendaciones que bien nos has dado tú. Muchísimas gracias. Igual, a ti. Y bueno, se despide de todos ustedes, Alma Dávalo, siguen aquí en la ley. Gracias. 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 Gracias.